Le vuelve la cara Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada Me ha dicho la luna que si no la mira cuando te ilumina por la calle vuela Que si tu te paras en otra ventana y que entre los hierros tu metes la cara Me ha dicho la luna que si no la mira cuando te ilumina le vuelve la cara Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada Y también hablan los vientos, de otras huellas en los hierros De otros hombres que se paran, en esa misma ventana Me ha dicho la luna, que si no la mira, contigo se enfada Se queja la luna, que si no la mira, cuando te persigue Por la calle vuela, le he dicho a la luna que venga a avisarme Si en esa ventana tú vuelve a pararte, que si tú te paras en esa ventana Y que entre sus hierros tú metes la cara Me ha dicho la luna, que si no la mira, contigo se enfada Y también hablan los vientos, de otras huellas en los hierros De otros hombres que se paran, en esa misma ventana Me ha dicho la luna, que si no la mira, contigo se enfada Y también hablan los vientos, de otras huellas en los hierros Y también hablan los vientos, de otros hombres que se paran, en esa misma ventana Me ha dicho la luna, que si no la mira, contigo se enfada Me dice la luna, que ya no la quieres, que si no la miras, tu olvido la quiere Hay lo que yo diera, por ser esa luna, que te iluminara por la calle vuela Me ha dicho la luna, que ya no la miras, cuando te ilumina, le vuelves la cara Me ha dicho la luna, me ha dicho la luna, que si no la mira, contigo se enfada Me ha dicho la luna, que si no la mira, 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 que se enfada Me ha dicho la luna, que si no la mira, mira, que se enfada Me ha dicho la luna, que si no la mira, 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 que se enfada Me ha dicho la luna, que si no la mira, 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 que se enfada